Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricia Morán, yo soy terapeuta holística y solamente quiero informarte que este mes de noviembre vamos a tener una super promoción en las terapias. La persona que venga a terapia se le va a regalar un masaje. Quiero que experimente un masaje con turquesas y te quiero comentar de qué se trata. Bueno, el masaje con turquesas es un masaje descontracturante en el cual se colocan turquesas en puntos clave del cuerpo y se hacen ciertas presiones para que tú puedas liberar esa energía que tienes y poder descontracturarte. Se da un masaje ligero y con las turquesas en esos puntos meridianos del cuerpo te va a ayudar muchísimo. Espero que te gusten. Ven a probar un masaje y una terapia. De hecho, con el pago de la terapia tienes un masaje gratis en este mes de noviembre. Nos vemos y espero que lo disfrutes. Aprovecha esta promoción ahora en noviembre. Nos vemos.